Se derrumba el suelo de una del Colegio Rey Pelayo en Gijón. Terrible susto en el Colegio Rey Pelayo. La policía local de Gijón intervino esta mañana tras conocerse. Según las primeras informaciones que se han transmitido desde el centro, el derrumbé del forjado de una clase que se encontraba en la planta baja del centro. El accidente se ha producido, en principio, a lo largo de esta noche, cuando no había nadie en el centro y no se ha producido. Más allá de los daños materiales, ninguna víctima. Los bomberos se encuentran ahora mismo inspeccionando la zona. Pero el colegio permanece cerrado a los alumnos por precaución. La directora del colegio, Pilar Álvarez, ya ha sido avisada y se encuentra en el lugar de los hechos. Es una clase que está a ras de suelo. Nos avisaron a las 8 de la mañana. El susto ha sido tremendo, explicó la docente. Lo sucedido provocó un tremendo revuelo en la zona. Las autoridades se encuentran todavía allí. Hay policía local y bomberos. El derrumbe en el Rey Pelayo también ha removido la memoria del sector de la educación gijonesa. El pasado 5 de enero se cumplió un año de otro derrumbe en un colegio de la ciudad. Fue en esa ocasión el de parte de la fachada del San Vicente de Paul, en la calle Caridad. En esa ocasión fallecieron dos obreros que se encontraban trabajando en ese momento en el colegio concertado. También sin alumnos porque era la víspera de Reyes. El colegio concertado permaneció cerrado durante todo lo que quedaba de curso y hubo que reubicar a todos sus estudiantes en el Colegio Patronato San José. Según ha transmitido la directora del Colegio Público Rey Pelayo, Pilar Álvarez. La situación no en su centro no ha sido, ni mucho menos, tan grave. Aprovechó para mandar un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa de un colegio pendiente de recibir fondos europeos para acometer en él una gran reforma. Las clases en el Rey Pelayo están suspendidas en el día de hoy. Habrá que ver si mañana los estudiantes regresan al centro. Todo dependerá de la valoración que hagan los técnicos municipales. No se descarta que mañana tampoco haya clases en el centro. Están a la espera de conocer el informe del ayuntamiento.